y aprueban conocer en primera lectura ley agropecuaria que podría dejar a ganaderos exentos de impuestos. Su madre soñaba con que fuera médico, mientras joven se enfrentaba a balazos contra policías, capturan a tres supuestos pandilleros. A prisión preventiva fue enviada magistrada Stalin, acusada de tráfico de influencias. Bien, continuamos con más información de Interes Nacionales, que tras allanamientos realizados en la Zona 6 por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, se realizó un operativo en una vivienda en la cual tres delincuentes fueron capturados. Uno de ellos disparó contra los agentes durante el operativo. Estamos descendiendo al sector conocido como Proyecto El Carmen, en el asentamiento Jesús La Buena Esperanza, Zona 6 Capitalina. En este lugar se capturaron a tres pandilleros. Según indicaron las fuerzas de seguridad, al momento de llegar a la vivienda que tenía que ser allanada, uno de los presuntos pandilleros le disparó a los agentes. Vamos a llegar hasta la casa donde se realizó este operativo. Esta es la casa donde los agentes de la Policía Nacional Civil fueron recibidos a balazos por los tres presuntos pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha. Adentro se incautaron armas, municiones. También se localizó un altar a San Simón y uno a la Santa Muerte, y varias hojas, papeles, cuadernos, donde se podían observar marcas y grafitis que identifican a estos tres jóvenes como integrantes de la Mara Salvatrucha. Acá la Policía Nacional Civil ingresa inmediatamente de una manera táctica para poder ingresar a uno de los domicilios construidos de lámina, como usted pudo observar, momento en el cual, al verse descubiertos los pandilleros, empiezan a disparar en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. En ese momento, los agentes policiales toman la decisión de ingresar por la fuerza a esta casa y luego venir y contener a estos delincuentes, reducirlos al orden inmediatamente utilizando la fuerza para poderles despojar del arma de fuego. Se logra ubicar marihuana, teléfonos celulares, una gran cantidad de chips, un altar a la muerte, un altar a Mashimón, que se ha encontrado en este domicilio donde hay tres mareros. Conversamos con la progenitora de uno de los detenidos acá en Zona 6, quien nos indicó que ella se levanta muy temprano todos los días para poder ir a trabajar a una institución del Estado, con el objetivo de poder pagar los estudios de su hijo, a quien ella quiere ver como un médico. Nunca se imaginó que esta mañana sería capturado. Platicábamos con doña Mónica, ella nos indicaba que no sabía por qué habían capturado hoy a su hijo. Acá, ella no lo ha podido ver desde prácticamente que se levantó hoy en la mañana, pero acá tenemos una foto. Mónica, queremos ver si usted, aquí está su hijo, alguno de ellos es, ¿quién es el que, quién es su hijo? ¿Él es su hijo? ¿Qué siente ahora que lo ve ahí? Siento la mujer más mierda del mundo. Pero así que, ¿qué puedo hacer? ¿Él es el que usted quiere que fuera médico? Sí, él dijo, no yo. Y él es mi hermano, el de chaleco blanco. ¿Su hermano es el de chaleco blanco? Ajá. ¿Y el que está en medio, quién es, señor? Mi sobrino. ¿Todos somos familiares? Todos somos familiares. ¿Usted se levantaba, me decía, todos los días temprano para ir a trabajar? Sí, ahí sí que yo no necesito de nadie más, no que de mi trabajo. ¿Dónde era que usted trabaja, me decía? ¿En Provial? ¿Hoy no fue a trabajar? No. El asentamiento donde se realizó este allanamiento se encuentra justamente debajo del puente Belice. Con imágenes de Joel Ramírez, reporta Julio Hernández. Bueno, los operativos continuaron esta mañana por parte de las fuerzas de seguridad logrando la captura de uno de los líderes de la clica de la Mare 18 en Boca del Monte. Un pandillero que, según las autoridades, era el encargado de la logística criminal de una mara, fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de un allanamiento en un sector de Boca del Monte Villacanales. En el allanamiento se localizó gran cantidad de evidencia que quedó en poder del Ministerio Público. Este hombre ha sido capturado, el es Dorindo Oseas García Morán, de 25 años. Él es integrante y líder operativo de la mara. Esto significa que es el encargado de llevar, traer armas de fuego, coordinar esa clase de situaciones de extorsión y de sicariato. Él ha sido capturado específicamente en Boca del Monte, específicamente en la aldea Matasano. Allí se captura porque se le ha encontrado una gran cantidad de marihuana, de piedras de crack, dinero, teléfonos celulares, tarjetas SIM, chips de teléfonos celulares también. Y se logró identificar que es el presunto responsable de participar en ataques armados y también en participar en extorsiones en ese lugar. Las investigaciones revelan que el detenido está implicado en los recientes ataques al sistema del transporte público. Un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido al intentar salir del país con un pasaporte reportado como extraviado. Autoridades investigan sus posibles vínculos con el narcotráfico en Colombia. Su destino era Bogotá, Colombia. Sin embargo, no contaba con que trabajadores del Aeropuerto Internacional Aurora detectarían que el pasaporte que presentó pertenecía a otra persona. Fue así como la Policía Nacional Civil capturó a Brian Alexander Puente, de 24 años, nacido en Guatemala pero con nacionalidad estadounidense. Se captura a un hombre, es una persona estadounidense que pretendía viajar hacia Colombia específicamente con un pasaporte que estaba reportado robado en Izabal. La policía identifica inmediatamente a esta persona como el señor Brian Alexander Puente, de 24 años. Él es una persona estadounidense que intentó salir del país con este pasaporte falso. Las autoridades investigan los motivos por los cuales el detenido intentó salir de manera anómala del país, así como sus posibles vínculos con cárteles del narcotráfico. Bueno, en el departamento de Jutiapa, un auxiliar fiscal resultó gravemente herida tras ser víctima de un ataque armado cuando salía de su residencia. Cuando salía de su vivienda, la fiscal auxiliar del Ministerio Público, Carmen Maldonado Cámbara, fue atacada con arma de fuego por desconocidos. Cuerpos de socorro indicaron que la funcionaria sufrió una herida de bala en la mano derecha y tres en el abdomen. Según médicos que la atendieron, su estado de salud es delicado. El ataque ocurrió en la zona 1 de la cabecera departamental, a unos 20 metros de la Comisaría 21 de la Policía Nacional Civil. Testigos indicaron que el atacante caminaba por el sector. Al ver salir a Maldonado, le disparó en al menos cinco ocasiones. Luego escapó con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Maldonado representa al Ministerio Público en la mayoría de juicios que se llevan a cabo en el juzgado de sentencia de Jutiapa. Bueno, obviamente tras conocerse el ataque de la cual fue víctima una trabajadora de la institución del Ministerio Público, la fiscal general se pronunció al respecto y fijó su postura. Consternación y repudio causó la noticia del ataque armado perpetrado en contra de la auxiliar fiscal del Ministerio Público en Jutiapa, Carmen Leonor Maldonado, del Maldana, jefa de lente e investigador, indicó que ya se iniciaron las averiguaciones para dar con los responsables del hecho criminal. Desafortunadamente una auxiliar fiscal del Ministerio Público con sede en Jutiapa sufrió un atentado esta mañana, varias heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y desde luego hemos iniciado en el mismo instante la investigación lamentando profundamente este ataque que es un ataque al Ministerio Público en general. La fiscal Aldana enfatizó su preocupación por el riesgo que en Guatemala corren los investigadores y jueces, ya que su trabajo los hace vulnerables a este tipo de ataques. Bueno, en otro tema, ganaderos cumplieron sus amenazas desde primeras horas de este jueves. Varios puntos fueron bloqueados en el país, afectando por supuesto la economía de Guatemala. Demandando la aprobación de la ley de ganadería, que aún es consensuada en el Congreso de la República, cientos de ganaderos y agricultores bloquearon principales puntos de acceso. La Federación de Ganaderos de Guatemala solicitó a diputados que se conozca y apruebe una iniciativa que pretende crear el impuesto a la producción pecuaria con pago único de 1%. Cientos de automovilistas, comerciantes y transportistas quedaron atrapados en las colas que se formaron en los puntos bloqueados, mientras algunos pasajeros de transportes urbanos y extraurbanos tuvieron que caminar para llegar a sus lugares de destino. En el kilómetro 84, jurisdicción de Aldea El Rancho en El Progreso, largas filas de vehículos se generaron por el bloqueo en donde participaron ganaderos de las Verapaces. En Jutiapa varios puntos fueron bloqueados, entre ellos San Cristóbal Frontera, Cruce Los Mangos, Jalpatagua, el Obraje en Moyuta, el kilómetro 165 de la carretera El Salvador. En Izabal también se reportó bloqueo de carreteras sobre el kilómetro 245 en La Ruidosa, en el municipio de Morales. Además, en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de Río Hondo Zacapa. En el kilómetro 173 en Ruta Chiquimula, en Bado Hondo. En el cruce a San Esteban Chiquimula y en el puente San José La Arada, Ruta Hipala. En el kilómetro 445, ruta al municipio de Naranjo, en La Libertad Petén, se reportaron bloqueos. Las carreteras fueron liberadas después de varias horas de negociaciones con delegados de derechos humanos. Bueno, y algunos mercados reportaron desabastecimiento de producto en Escuintla. Por ejemplo, en la tarde de este martes, proveedores del rastro municipal suspendieron el destase de reces como medida de protesta. Proveedores de carne en Escuintla, desde la tarde del miércoles, se declararon en paro. El rastro municipal no trabajó, lo que ha generado que exista desabastecimiento en los principales mercados del departamento. Comerciantes indicaron que se unen al llamado de ganaderos. Según indicaron comerciantes, el producto que tienen no es fresco, derivado del paro que realizó el rastro. Por el entanto, la cúpula empresarial mostró su rechazo al bloqueo de carreteras que realizaron ganaderos en distintos puntos del país, carreteras interamericanas y principales. Para evitar que continúen los bloqueos, CACIF presentó un amparo ante la CC para que la cartera de gobernación actúe de inmediato y despeje las vías de circulación. No podemos pasar sobre los derechos de los demás exigiendo nuestros propios derechos. Entonces nosotros, como CACIF, hemos estado en contra de los bloqueos y tenemos memoria. Hace poco hubo un paro de nueve días y ese paro le costó al país más de 600 millones de dólares, los cuales eran 400 millones más o menos en exportaciones y 200, perdón, 400 en importaciones y 200 en exportaciones, lo cual es algo que es una pérdida para todos los guatemaltecos. Nosotros debemos de llegar a un consenso, pero ese consenso debe ser mediante el diálogo. Y el diálogo está abierto. Nosotros debemos de llegar a las personas que hacen esas decisiones. Bueno, y frente al Congreso de la República, agricultores y ganaderos realizaron una protesta para ejercer presión a los diputados para que aprobaran la ley de ganadería. Esto es lo que sucedió por la tarde. Los ganaderos, con el apoyo de cardamomeros, agricultores y el sector cafetalero del país, realizaron varios bloqueos en las principales rutas, mientras que otro grupo manifestó frente al Congreso de la República, bloqueando la salida de los trabajadores del Palacio Legislativo. Con esto, pretendían ejercer presión para la pronta aprobación de la ley de ganadería 5182. Entonces queremos que la ley se apruebe y es por eso que nos estamos manifestando. Por ahí acababa de mencionar que no se deja de comer a la gente del Congreso, que no se está dejando salir. Señoras y señores, pueblo de Guatemala, les hago el llamado, en el área rural, hay gente que pasa días sin comer. ¿Y cómo es esto que estas personas no se quieren sacrificar ni siquiera un par de horitas en lo que primero Dios, el Congreso aprueba la ley? Van a estar aquí ustedes hasta que... Tras la moción privilegiada, los congresistas aprobaron entrar a conocer en primera lectura la ley de ganadería 5182. Ante esta acción, los inconformes se retiraron de los alrededores del Congreso de la República. Bueno, y por su parte, diputados al Congreso de la República, conocen en primer debate el proyecto de ley 5182, Ley de Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agrícola. Ante la presión que ejercieron integrantes del sector ganadero del país, en carreteras y alrededores del Palacio Legislativo, diputados durante la sesión plenaria celebrada este jueves, mediante a una moción privilegiada, presentada por el congresista Jaime Regalado, conocieron en primer debate el proyecto de decreto, Ley de Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agrícola, Iniciativa 5182. Si hubiéramos querido que fuera de emergencia nacional, pero no contábamos con la cantidad de votos necesarios para esto, y aparte que hay que hacer ciertas modificaciones en la ley, que creo yo que es donde el señor Fopa de SAT argumenta que hay un nuevo fiscal de 1.255 millones. Vamos a trabajar de emergencia en una mesa técnica, con personales del Ejecutivo, personales del Legislativo, en la cual vamos a formar bien la ley y poder hacer las enmiendas necesarias para la tercera lectura y por artículos. Los manifestantes mostraron su satisfacción por el avance de la normativa, aunque reconocen que aún queda pendiente conocerse en segunda, tercera, por artículos y redacción final, para aprobar la ley. Agradecerle a los señores diputados que apoyaron a esta iniciativa de ley. Ellos saben que es lo que necesitamos nosotros los productores a nivel nacional. Realmente si esto se hubiera hecho desde mucho antes, jamás hubiéramos tomado las decisiones de convocar a gente para manifestarnos aquí frente al Congreso. Bueno, y siempre en este tema, a primeras horas de este día, se conoció del bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país como medida de presión del sector ganadero para la aprobación de la ley agropecuaria 5182, con la que pretenden la entrada en vigencia de un impuesto único para la producción precuaria. Los puntos afectados fueron los siguientes, el kilómetro 136 de la Ruta al Atlántico en Río Hondo Zacapa, el kilómetro 246 en el cruce de La Ruidosa Morales, Departamento de Izabal, el kilómetro 174 San Cristóbal Frontera de Atezcatempa, Jutiapa. También se reportó la obstrucción del paso en el kilómetro 165 del cruce de San Esteban en Hipala, Chiquimula, en el kilómetro 85 el Rancho Ruta al Atlántico y en el Congreso de la República, en el centro de la ciudad de Guatemala. Las rutas fueron habilitadas una vez, el Legislativo aprobó en primera lectura la iniciativa de ley. Bueno, y sin el ánimo de negociar, el sector ganadero exigió al Congreso de la República la aprobación de la iniciativa de Ley 51-82, Ley de Fomento de Desarrollo de la Ganadería, con la que pretenden que exista un único impuesto para este sector del 1% sobre la venta bruta de animales y productos que deriven de ellos. Exigen, además, ser exonerados del impuesto al valor agregado de la actividad ganadera, la exoneración de diferentes pagos arancelarios, así como la exención del pago de impuestos sobre la renta para las personas que realicen proyectos de desarrollo pecuario. El proyecto de ley promueve también la creación del Viceministerio de Ganadería y el Consejo de Fomento y Desarrollo de la Ganadería en el país, así como un fideicumiso de producción pecuaria que permita préstamos blandos a pequeños productores pecuarios en la República. Bueno, las carnicerías de los mercados principales de la ciudad amanecieron cerradas por falta de productos porque dentro de las protestas de los expendedores estaban no proveer productos este día. Los empresarios de ganado realizaron varias marchas en los departamentos del Oriente para exigir al Congreso de la República que aprobara la Ley 51-82. De lo contrario, ningún punto de venta estaría comercializando carnes rojas. Luego de estas marchas, diputados aprobaron en primera lectura la misma. Al no encontrar carnes rojas en los mercados, ambas de casa buscaron sustitución de las carnes, como por ejemplo el pollo, el pescado y carne de cerdo. Bueno, así mismo, carnicerías, comedores y amas de casa se vieron afectados con las protestas de expendedores de redes esta mañana. Comerciantes ya reportaron pérdidas considerables. Nosotros por el día de hoy nos quedamos desabastecidos porque ya los ganaderos ya no quisieron entregarles ganado a los abastecedores quienes son los que nos abastecen a nosotros. Debido a eso, pues van a encontrar en ciertos puntos, en varios mercados de la capital, un desabastecimiento de la carne. No porque nosotros queramos dejar desabastecido el mercado, sino que ya no nos entró producto por el día jueves. Todas las carnicerías del mercado central permanecieron cerradas porque expendedores les enviaron una notificación donde expusieron que no recibirían carne en consecuencia de las protestas por la petición de rebajar impuestos. Pero esa decisión afectó a todos los carniceros que viven de las ganancias, como a los comedores, porque la mayoría de platillos son elaborados con carne de res. Nos afecta porque, como mire, de carne de res se hace casi todo, ¿verdad? Las hilachas, la carne guisada, el caldo de res, pepeán de costilla, todo eso. Y mire, eso, la carne de res está a 35 quetzales la libra de buena carne, ¿verdad? Y si quieren aumentarle más, ¿cómo va a cobrarle uno a la gente? Sí, si apenas le alcanza para comer un tiempo de a 20, de a 25 quetzales. No puede cobrar uno ni 40 ni 50 quetzales por un plato de comida, ¿verdad? Tanto los comerciantes de carne como los de comida ya reportaron pérdidas. Sin embargo, esperan que la carne roja pronto llegue al mercado. Estaríamos esperando la respuesta de parte de los ganaderos de no aprobarse esta ley 51-82, pues esto va a seguir afectando al país. No sé, no le podría decir por cuánto tiempo, pero esperemos de que tengamos una respuesta pronta del gobierno para darle solución a este problema. Para las amas de casa fue una sorpresa encontrar las carnicerías cerradas. Incluso algunas permanecieron frente a las persianas, esperando que las abrieran. Estábamos viendo que sí está para nosotros extraño porque de repente, ¿verdad? Y uno tiene que preparar el almuerzo y viene el mercado y cerrado, ¿verdad? Y nos afecta. Pero pienso yo que el propósito de eso es ser aumentarle el precio. Bueno, el Ministerio de Economía analiza presentar denuncias. Esto lo conoceremos en un momento porque resulta que hay un ataque armado en Ciudad Quexal donde aparentemente hay una muerte de una persona de sexo masculino. Pero de ello nos va a hablar Álvaro Moreira, de bomberos municipales, quienes se encuentran cubriendo esta emergencia. De adelante, Álvaro Moreira, buenas noches. Así es, Axel. Buenas noches. Para ampliarles la información, varias llamadas ingresaron al Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales, siendo el 123, indicando de un ataque armado en el kilómetro 25.5, esto en Ciudad Quexal, en el interior de una plaza, del centro comercial, con el nombre de Plaza El Quexal. Inmediato, bomberos municipales, destacamos dos ambulancias del lugar y a la llegada de los oficios municipales se encuentran en el segundo nivel, de este centro comercial, a una persona de sexo masculino, fallecida debido a las múltiples heridas producidas sobre el kill de arma de fuego que sufrió en diferentes partes del cuerpo, siendo cráneo y tórax, partes vitales. Respondía al nombre de Luis Felipe Ocho, Uriza, de 22 años de edad, quien fue identificado por Leslie María García, que indicó ser su cuñado. Tenemos en pantalla la imagen donde ustedes están dándole cobertura a esta emergencia, lamentablemente es un lugar bastante público, donde a esta hora de la noche se mantiene una afluencia de personas. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la noche? ¿Qué medidas se han tomado de precaución y prevención dentro de esas instalaciones del centro comercial, tomando en cuenta que hay un fallecido por ataque armado de arma de fuego? Así es, se vive un clima bastante tento, ya que, según indican, curiosos en el lugar, fueron jóvenes de aproximadamente entre 14 y 15 años quienes perpetraron este ataque a este hombre que quedó fallecido en el lugar. Bien, gracias Álvaro Moreira de Bomberos Municipales, quienes de inmediato se trasladaron a este centro comercial en Ciudad Quexal, donde intentaron llegar para poderle brindar los servicios y la atención necesaria a esta persona, pero lamentablemente ya había fallecido tras los impactos de bala que le propinaron personas, aparentemente, según versiones de los testigos, menores de edad en motocicleta. Momento de la pausa, ya volvemos con más noticias. Bien, continuamos con la información y es que después de perder su derecho de inmunidad y ser capturada por la Policía Nacional Civil, un juez resolvió que la magistrada Blanca Aida Stalin sea investigada por intentar obtener beneficios judiciales para que su hijo, quien enfrenta la justicia en el caso Ixpisa, pues no fuera sometido a la justicia. Con la frase, Dios los bendiga y buenas tardes, el juez séptimo de instancia penal finaliza la audiencia indagatoria en la cual acepta regrimiento del Ministerio Público y la Comisión Internacional que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aida Stalin, sea investigada por el delito de tráfico de influencias y guarde prisión preventiva por 90 días. Mientras la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República conocía la solicitud ante juicio, Stalin amenazó e insultó por mensaje de WhatsApp al secretario de la CSJ, Ronnie López, quien declaró que citó al juez Ruano por instrucción de la magistrada. Decisiones, Ronnie, para usted y su familia. Usted sabe que lo que dijo no es cierto y yo le dejo la justicia a Dios, que es la que nunca queda impune, mentiroso, hipócrita. Amén. Que duerma tranquilo. Ustedes son judas, cobardes, pocohombres. ¿Por qué no dijo la verdad? ¿O cuánto le pagaron? ¿O para quién trabaja? ¿O con quién quedó bien? ¿Con los que dijo que lo habían amenazado para declarar el caso magistrada Morales? Sí, sí, payaso. ¿Quién nos engañó y hasta lástima daba? Y por cierto, conociéndolo, ahora corra juzgado de femicidio a poner denuncia por violencia. Ja, ja, ja. ¿Acaso no constituye esto una intimidación a una persona que ha declarado en un proceso penal? El juez Adrián Rodríguez aceptó la petición del MP y el querellante que la funcionaria judicial sea investigada por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias. Está en la sala, cuando está Sábala, la verdad, no me voy a explicar esa cuestión. Ahí puede estar, no sé, no hay problema. Puede estar ahí, no hay ningún problema y en la audiencia intermedia vamos a tener otro problema licenciado. La verdad es que yo no puedo ahorita, porque la verdad es que no hay mucha investigación, pero sí hay una investigación que me puede hacer pensar de que soy responsable del delito. En un juzgado de paz, Stalin será citada otra vez para audiencia de primera declaración. Se le acusará de oponerse a ser esposada por agente de la Policía Nacional Civil en la zona 9 capitalina. La leyenda de Iquiel, un planito mejor, que trae una arma de acuerdo, tipo pistola, con la cual amenazó a los efectivos policiales, indicando que no dejaba, que no se dejaba identificar. Posteriormente, dijo que se suicidaría. Al momento de observar dicha amenaza, la agente de Policía, Rosa Marilista Línez Arevalo, se le abalanzó y le quitó el arma de fuego. Blanca Stalin es la segunda magistrada de la Corte Suprema en quedar sujeta a una investigación penal y en prisión preventiva por supuestos hechos de corrupción. Según la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, con su equipo jurídico, analizarán la decisión del juez Adrián Rodríguez de ligarla a proceso por el delito de tráfico de influencias. Al finalizar, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público, de acusar y pedir que Stalin quede sujeto a una investigación por intentar influir en la decisión del juez Carlos Ruano para beneficiar a su hijo con una medida sustitutiva en el proceso Ixpisa, la funcionaria de justicia no quiso declarar ante el juez séptimo del ramo penal. La un magistrada de la Corte Suprema, al abandonar la sala de audiencias para ser trasladada a la cárcel Mariscal Zavala en la zona 17, manifestó que respeta la decisión del juzgador que conoció su caso. Yo respeto las resoluciones de los jueces y sé que hay formas de impugnarla, la verdad, eso es la realidad y así es como lo pienso. ¿Se veía usted en la prisión preventiva magistrada? Pues la verdad que sí, siempre he sido visitadora de las cárceles porque fui 15 años defensora pública así que no me veo nunca mal en una cárcel, me siento bien. ¿La magistrada considera que la resolución es objetiva en los jueces? Pues mire, esa decisión la tomó el juez, ¿verdad? Yo puedo tener mi criterio, él tiene el del, yo lo respeto y yo creo que eso es lo más adecuado, nosotros eso es la manera como debemos litigar. El Ministerio Público tiene tres meses para profundizar en la investigación y en la última semana de mayo de este año pedir que la funcionaria del Palacio de Justicia enfrente un juicio en un tribunal de sentencia. Bueno y ya estamos a las puertas de celebrar el día del cariño o el día de los enamorados como se le conoce y ante ello pues muchas parejas ya planean cómo pasar una velada romántica donde sin duda pues cada uno se esmerará por sorprender a su pareja vea de qué manera piensan algunos. Atrevida un insulto a la moral insinuante para otros un mensaje subliminal o simplemente un regalo adecuado y herramienta de conquista. Otra una chica Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cuál es tu nombre? Katherine Katherine Háblame ¿Te gusta sorprender a tu novio con lencería para ahora el 14 de febrero ¿Qué pensás de eso? Sí, claro que sí ¿Qué te gustaría utilizar? ¿Un disfraz? ¿O solo lencería individual? Cuéntame ¿Qué te gustaría? Bueno tal vez sorprenderlo vestirme tal vez de algo que a él le gusta o sea quizás un superhéroe ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a sorprender? Sí, claro claro que sí El azul es su preferido ¿Lo contemplas como algo que podrías hacer para sorprenderlo para pasar un 14 de febrero que se acerca? Ah pues Yo creo que sí Tengo que admitir que sí lo hace sí, sí lo hace ¿Te gusta? Sí, me fascina ella es hermosa igual o sea con o sin cualquier tipo de ropa a mí ella me gusta y me encanta ¿Te gustaría sorprenderlo con la ensería? Bueno pues no sería mala idea no sería mala idea sería más que nada un complemento de y pues sí le daría un plus y sí sería una buena sorpresa Y quien no quiera admitirlo las compras dicen lo contrario porque cada día más personas muestran interés por adquirir estas prendas ¿Y cuál es de lo preferido de las personas que visitan este lugar? Lo preferido lo preferido es la lencería sexy erótica ¿verdad? con diferentes diseños ¿verdad? diseños de diablitas diseños de playboy diseños de colegiala tenemos también bikinis que es esta parte de acá ¿verdad? que eso es especialmente para hombres ya lo erótico y lo sexy se está volviendo algo nuevo y una tendencia acá en Guatemala Suele que hay hombres que vienen a buscar regalos para su pareja claro realmente es el caballero en este caso y acá en Guatemala que es el que da la iniciativa ¿verdad? que a veces busca para sus parejas busca realmente a verla diferente que ella le coquetee a él ¿verdad? de una forma totalmente distinta a lo que hemos acostumbrado entonces por eso si para usted estos regalos no han sido opción en esa fecha podría intentarlo y sorprender al amor de su vida bueno esperemos entonces que estas parejas pues logren pues encontrar ese atuendo adecuado para esa noche especial ya nuestros compañeros Manuel y Kenny pues ya están viendo las diferentes alternativas pero bueno es momento de pasar a otro orden de información ya será nuestra compañera Sandy Morroy que les explique de qué se habla en las redes sociales hasta pronto buenas noches